Esta actividad, en efecto, viene como nombre Persistencia de la Remodio. Y antes de poder empezar esta actividad significativa, queremos anunciar la presencia en la sala esta noche de Alain Elías. Aquí vamos a recibir un cariñoso aplauso al presidente de la Comunidad. Se cumple el 54 aniversario de la heroica muerte del poeta y guerrillero Javier León. Nació el 19 de febrero de 1942 y fue asesinado el 15 de mayo de 1963 en Madre de Dios. Alain Elías, su amigo y compañero de lucha, ha escrito un testimonio de lo ocurrido en el río Madre de Dios. Alain Elías estaba junto al poeta en una canoa rústica como compañero de lucha guerrillera. Y sucedió que miembros de la Guardia Republicana y la población dispararon contra el poeta que escribió. Yo no me río de la muerte, simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Más o menos a las 10 de la mañana, Javier León y Alain Elías se encontraban caminando en el bosque cuando en eso cayeron varios balazos cerca de ellos. La policía prácticamente los había ubicado. Entonces decidieron buscarse en un jarayón junto al río. No había otra alternativa. Entraron al río o eran acrimillados por el fuego cruzado. El caudoroso río Madre de Dios tiene aproximadamente mil metros de ancho. Alain Elías sugirió que era mejor entrar al río porque parecía tranquilo. Pero cuando subieron a una canoa sintieron la fuerza de una enorme caudal de agua turbia que arrastra fogo, troncos, animales, muertos y oberanos. La corriente interna del Madre de Dios es incontrolable desde otro de una canoa fácil que solo sirve para atrapalarse por las mujeres. La población de Madre de Dios cruzada desde la radio recibió un llamado para acabar entre las ruinas a los guerrilleros y los impulsos. Cuando Podería no había avanzado tratando de vencer a la fuerza del río, repentinamente cayeron cerca de la que no hablan los palazos desde distintas direcciones. La policía decidió entrar en la lancha en una lancha arriba para atenderlos, pero la población empezó a disparar en el desorden. En esas circunstancias, Alain Elías cayó herido recibiendo un palazo que derrotó el cuello. Entonces hicieron señales de rendimiento pidiendo que hiciera ser el cuello. Llamado, pero no podían escapar a la balacera, y la canoa, la que viva, llegó a la mitad del río, cerca de la desembocadura del río Tampapá, Perón y Díaz, ataron un polo blanco a uno de los remos sin signo de rendición. Había dicho que no se siente. No hay nada que atar. La iglesia, mira la población también, como un disparo, que el poder lanzó. El reno, con un polo blanco atado, pero resulta a los ultimados. Alain, me han herido, dijo el poeta. Una bala le perforó la clavícula. Échate, respondió Alain. Alco, no dispara. Se escuchó la voz desde la cara. Fue en ese momento que el poeta recibió balas de un tumbo que le perforó la espalda y la travesó el esternal. Le abrió una enorme herida en el pecho. Al caer al recostado, le estalló por sus manos. La canoa empezó a ser arrastrada por el río, pero en su interior la sangre del poeta empezó a atribuirle a uno. Una lancha de la Guardia Republicana se acercó a los jóvenes heridos y un oficial intentó rematarlo. Pero Javier Leroy estaba muerto de 19 disparos por el pecho de los pesados. Esta noche, en esta mesa de honor, están presentes el Guardo Arroyo y Lebrardo Pérez, Héctor Béjar y Cecil Lebrardo. Cada unureño se entendrá y escucharemos, seguramente, una renovación en lo que se refiere a la presidencia de la unureño. Para mí, es un honor poder anunciar, en primer término, la presencia de Guardo Arroyo, aquí en los dos siglos, con un plenoso marzo. Hay muy pocas vidas tan paradigmáticas como la de Javier Leroy. Un joven que solamente vivió 21 años, que tiene una precocidad poética, que es el primero de su generación, que publica dos o tres libros y que muere después de una vida breve y, como diría la globalización actual, de calidad total, pura calidad. Segundo, en la promoción de su colegio, primero en ingresar a la Pontificia Universidad Católica, el jurado que lo entrevista, para sentarlo como alumno de la Pontificia Universidad Católica, no podía entender que un joven de 16 años supiera tantas cosas y hubiera leído tanto. Jamás había visto a alguien, ni escuchado a alguien que hablara con tanto entusiasmo de las cosas. En estos días, hubiera cumplido 75 años de edad. Mañana también, ojos son cercanos, mañana es el aniversario de nuestro José María Arguedas también, y fecha de Lima, fundación, 482 años de la Fundación Hispana de Lima. Javier Ló es hijo de un hogar de clase media, miraflorino, es hijo de padres profesionales, como muchos miembros de su generación, nace a inicios de los años 40, justamente en el periodo del primer gobierno de Manuel Prado y Ugarteche, un representante de la gran burguesía financiera. Es la época en que nuestro país estaba gobernado por 14 familias, en que había un péndulo civil-militar, y que, acabada la Guerra Mundial, el Perú y América Latina se convierten en patio trasero de Estados Unidos. Muchos de los hechos que ocurren en los años 50 tienen que haber influido, influenciado en Javier Ló. Por lo que he alcanzado a leer, creo que en las entrevistas de su hermana Cecilia, Javier Ló era un cultor del rock, es decir, escuchaba el rock, que es justamente de los años 56, el hipismo, recordar el movimiento de San Francisco, años 56, la televisión, por esos años, el boom de la literatura latinoamericana. Pero su vida es tan breve, que él también es protagonista de la acción guerrillera, de las revueltas campesinas, y no llega a ver el golpe militar reformista del año 68. Pero me parece que hay un rasgo que sí lo define como parte de lo que yo llamo generación del 59, no del 60, y es la fuerza de la Revolución Cubana. Todos sus contertullos, el hermano mayor, tal vez Arturo Corfuera, el mismo Ilde Branco, Calvo, Borrillo, Juan Cristóbal, Corfuera, Naranjo, Raceto, Carmen Luz, Bejarano, Yolanda Wefalen, son hijos de esta impronta que deja la Revolución Cubana en el año 59. Pues sin seguir a Ortega y Gasset, que plantea que las generaciones se dan cada 10 o 15 años, yo planteo mal y la tipología de Mannheim, que las generaciones se dan en función a hechos históricos que marcan épocas, y la Revolución Cubana en el 59 marca a esta muchachada. Pero además le toca vivir un hecho importante, y es que la década del 60, lamentablemente nuestro Javier solamente vive tres años de la generación del 60. La generación del 60, se dice, es la década más importante del siglo XX. Algunos dicen que es la década del XX, otros que es la década del 60. ¿Qué cosa ocurre en los 60? Mundo virtual, informacionalismo global, y todos los movimientos sociales, cuestionan el patriarcalismo, el mundo autoritario bajo éxida masculina, el pacifismo, la defensa de los derechos humanos, el feminismo, y el ecologismo. Por eso para el debate también me permito decir que su primer ritmo, el año 60, que tiene como nombre el río, junto con Noé de Girante, que me parece que es el año 63, son las dos grandes obras ecológicas, y por lo tanto de vanguardia en la literatura peruana. Posteriormente publicará el viaje y posteriormente ya de modo póstumo es reunión, estación reunida. Estación reunida. ¿Qué cosa significa este poemario inicial que tiene como nombre El Río? En el río y en el viaje vamos a encontrar dos nombres que le dan más o menos un destino a la trayectoria de Javier Herón. El río, cuando está hablando del río no se refiere solamente al río físico, sino está hablando del río con una simbología mayor. Nos estamos refiriendo al río de la vida. Esto significa que Javier Herón, muy pobre, solamente vivió 21 años, era un hombre que tenía la capacidad de introspección profunda y saber que al interior de él había ríos con fuertes. Es decir, al interior de Javier él intuía que existían eros y tánatos. Habían fuerzas creativas, pero habían fuerzas tanáticas también, destructivas, fuerzas de muerte. Javier Herón era consciente de eso, pero en su poesía nos dice, nos habla del río eterno de la dicha. El río eterno de la dicha que baja entre piedras y que trae no solamente serenidad, paz, que riega los campos, da de beber a la gente pobre, sino también a veces trae bravura y lo llama el río eterno de la dicha que me hizo acordar anoche al preparar esta ponencia a eso que Alguerra hablaba de demonio, soy un demonio feliz tan cercano a Javier a Javier Heró. Javier Heró es ese río que lleva estos apasionamientos en su interior. La obra, me parece, es una obra de vanguardia porque plantea la comunión con la naturaleza en una línea que las ciencias sociales con Hannah Arendt, Agnes Heller, Jesús Ibáñez ya planteaba en los años 60. Volver a la lógica de actores, no dejar que la lógica de estructuras, no dejar que el sistema económico sea el que explique todo, sino por primera vez entender que los actores tenemos autonomía y que hay una lógica de actores que se explica por ella misma. Y le mando Pérez Grande que nos acompaña que todo el año pasado me parece una excelente conferencia en la Casa de la Literatura y me permito además con mi amigo Ilde Brando y mi maestro decir lo siguiente sobre la obra El Río. El Río me parece no solamente es una obra de vanguardia sino que Ilde Brando Pérez Grande llega a plantear lo siguiente que El Río es un poema que evidencia una crisis del sistema poético en nuestro país porque ese texto este acento dice él ya no tiene raíces muy visibles con la tradición de la lírica española es decir El Río está rompiendo ya con el romanticismo español y en un joven de sólo menos de 21 años tendría 18 años con El Río 18 años está ya haciendo un movimiento de ruptura rompiendo con el viejo con la vieja lírica española es un hombre precoz y brillante Javier Heró al estar rompiendo con todo un estilo que viene de un siglo y de varios siglos atrás pero atalaya nomás lo que va a venir y nos dice además Ilde Brando es un discurso del desencanto de la realidad y el planteamiento de una nueva utopía social Ricardo González Vigil nos va a decir en el tomo segundo de su poesía peruana siglo XXI que con Javier Heró se supera esa antinomia en la que la mayoría de la gente cree haber llegado y descubierto el pozo de la sabiduría eso de poesía social y poesía pública con Heró nos dice González Vigil se supera esta supuesta antinomia porque Heró está por encima de ella y confunciona elementos de la vida cotidiana la familia está en su poesía la patria el cuarto su cuarto su casa la opción revolucionaria la digna asunción de la muerte la invitación al viaje de la vida la idea del hombre nuevo la conciencia de que la poesía es un oficio artístico y a la vez un testimonio humano miren los grandes avances de Javier Heró que indudablemente aparece como un personaje superior moral espiritual frente a a la corrupción y a nuestra mediunidad actual finalizo diciendo mencionando este poema hermoso que deberíamos leer y meditar porque la idea de patria nuestra idea de patria ha sido denoscavada y es una minusválida con esta globalización neoliberal porque mi patria es hermosa como un espal en el aire y más grande ahora y aún más hermosa todavía yo hablo y la defiendo con mi vida no me importa lo que digan los traidores hemos cerrado el pasado con gruesas lágrimas de acero el cielo es nuestro nuestro el pan de cada día hemos sembrado y cosechado el trigo y la tierra y el trigo y la tierra son nuestros y para siempre nos pertenecen el mar la montaña y los bajos muchas gracias y Fernando Pérez es sin duda alguna una de las voces más autorizadas en crítica literaria además de ser un poeta muy importante de América Latina el concepto universitario ha escrito una serie de textos sobre el navereo y esta noche vamos a recibirlo con un cariño amor gracias buenas noches a todos y a todas quisiera en primer lugar agradecer a la Casa Museo José Carlos Mariachi así como también y de manera especial a su clamante presidenta y a su junta directiva deseándoles muchos éxitos en estos años pasado mañana 19 de enero Javier Heró cumplirá 75 años y digo cumplirá deteniendo en el tiempo futuro la declinación del verbo cumplir porque Javier Heró está entre nosotros está vivo adiante aguerrido invito en la declaración en la declaración de los verbos no existe el futuro perfecto felizmente la vida sería muy aburrida si tuviese una idea de que hay un futuro perfecto pero si creo yo hay un futuro histórico y ese presente y ese futuro histórico nos regala la vida el día de hoy porque estamos a la expectativa de que pasado mañana Javier Heró cumplirá 75 años en estos 75 años la vida y la muerte de Heró ese trozo de vida y ese trozo de muerte como ello señala en uno de sus más hermosos poemas ha sobrevivido ha sabido remontar a muchas observaciones críticas a muchas talumbrias muchas de ellas perversas muchas de ellas subalternas malintencionadas lecturas que se hicieron en el año 63 incluso hasta la fecha se repiten agrediendo a la memoria de Javier Heró y de paso agrediendo también a nuestra inteligencia a nuestra sensibilidad por eso digo que Javier cumplirá 75 años sobreviviendo a toda esa retórica progresa que durante muchos años ha tratado de ensombrecer su vida luminosa su poesía entrañable y creo yo que la presencia de ustedes no hace más que reafirmar lo que estoy señalando pero aún antes de su muerte Javier había escuchado ya algunas de arriba había soportado algunas agrediciones verbales y no solamente él a título personal sino también todos nosotros como comunidad como un colectivo social en su poema El Nuevo Viaje dice el poema a cada rato nos tienden emboscadas a cada rato nos roban nuestras cartas a cada rato nos salen con engajos ese es el medio social que seguramente muchos de los aquí presentes recordamos en los años 50 en los años 60 que como un motivo hasta la fecha lo podemos percibir y que hace Javier Heró el poeta el poeta que ya había publicado en el año 60 ese espléndido libro que es el río y que en el año 62 había obtenido el premio el poeta joven del Perú con su libro El Viaje Javier tiene una mirada de la realidad del mundo del entorno y va a ir cambiando su valoración va a ir cambiando su percepción de esa realidad a la que cada rato nos tienden emboscadas y a cada rato nos roban nuestras cartas a cada rato nos salen con engajos el joven poeta levanta su mirada contenta nuestro horizonte histórico por cierto decir su entorno social de esos días y nos va a decir en su poema destrucción de las sombras el inicio o inicio de los días lo siguiente nos prometieron la felicidad y hasta ahora nada nos han dado para que elevar promesas si a la hora de la lluvia solo tendremos al sol y al tribo y al tribo está haciendo un recuento de toda nuestra vida republicano por decirlo de alguna manera está haciendo una lectura crítica de lo que él y su generación ha heredado y a su vez ya está asumiendo no solamente una postura crítica sino también una lectura en la que va a ir paulatina y lentamente a comprometerse con el cambio social el poeta ya consagrado en el año 62 que ha recibido el aplauso de los lectores las felicitaciones de los críticos literarios de aquellos años nos va a dejar como se dice en silencio cuando en un poema posterior dirá yo no soy el poeta que ustedes nombraron soy solo el caminante solitario que recoge las semillas del camino aquí hay una alusión clara a esa no solamente mirada del pasado y del presente incierto sino también de la incorporación de la inclusión del artista y del intelectual que es en lugar a dudas a ese gran movimiento que se está gestando como dice Martín en nuestra América a partir de la revolución cubana esa gesta guerriera de los años 59 y 60 ha de llegar hasta nuestro país y será sin lugar a dudas un hecho histórico estimulante un hecho que levantará las conciencias de los jóvenes de los años 60 jóvenes a los que evidentemente Javier Ló también pertenecía a dicha generación y recordando a su viejo maestro de Castilla y a la Lucía Antonio Machado nos dirá pues soy solo el caminante solitario que recoge las semillas del camino detrás de estos dos versos podemos obviamente escuchar las resonancias de los versos masarianos que dicen caminante se hace camino a la Andalucía entonces el río el viaje se constituye en el camino hacia la utopía en el camino hacia el cambio del entorno social que su nueva mirada ha detectado y el poeta ya no solamente deslumbrado y conflictuado a su vez con esa realidad que va descifrando escribirá lo siguiente hacia las blancas montañas que me esperan debo viajar nuevamente hacia los mismos vientos y hacia las mismas hacia los mismos naranjales ya no va a ser el viaje del año 61 ese viaje en donde la realidad y la fantasía se entretejían la vida y el sueño se entretejen como ustedes recordarán en ese hermoso libro que es el viaje ahora él camina por decirlo así sobre un camino firme nuevo es verdad inédito pero sin embargo exaltante para los deseos de cambiar el mundo este caminante que viaja hacia las blancas montañas un día tomará conciencia bajo el intacable sol cubano caminando entre sus compañeros conducidos por aquí presente el compañero Héctor descubrirá esa realidad que ha ido buscando y a su vez se va a proponer que en nuestro país también es necesaria una revolución y el poeta dice una tarde dijo de a su amada me voy ya es tiempo de lluvias todo está negado la vida se me envuelve en la garganta no puedo resistir más ofreción el yo lírico como se suele decir en la crena literaria el yo lírico el hablante el sujeto hablante de este texto no es más otro que Javier pero que ha tomado conciencia de esa realidad en la que a todos nos engañaba y había que destruirla para construir un nuevo mundo y había que asumir nuevas tareas optar por un nuevo camino y es así como lo dicen quienes han hablado sobre Javier entre julio y agosto David Lugo ingresa a militar en el ejército de liberación nacional su militancia no es ingenua no es un acto inocente es simple y llanamente la convicción que lo ha llevado a entretejer su vida a entroparse como diría Gustavo Gutiérrez a entroparse con los de superación con los pobres de la tierra con todos aquellos luchadores sociales que van encontrando en el camino y ya resuelto ya convencido de que el camino que ha elegido es el de la autofilia el de la esperanza el poeta ahora poeta guerrillero dirá pero me voy al combate y a la guerra por amor a mi patria a mi Perú por amor a mi suelo a mis paisajes por amor a los pobres de la tierra por amor a mi madre a sus cariños por amor a mi padre a sus durezas por amor a hermanos y amigos llego al salir de Cuba como integrante del ejército de liberación no hizo más que caminar no hizo más que transcurrir ese viaje que el destino le había de parar pocas veces en la historia de la literatura universal y más aún en la historia de la literatura de nuestra América pocas veces se han enlazado tan entrañablemente la poesía el arte con la actividad política con la actividad guerrillera son pocos esos ejemplos pero evidentemente son aquellos que enaltecen a la condición humana pensemos en Martí por ejemplo pensemos en Mariano Melgar en nuestro gran poeta y héroe de nuestra emancipación contados son aquellos poetas que a su vez son combatientes que a su vez son luchadores sociales es por ello que Javier Heró en un poema que empezó a escribir en Madrid en el año 61 y lo concluye en octubre de 62 estando ya entropado con el ejército de liberación nacional cuando Heró escribe lo siguiente y la poesía es un relámpago maravilloso una lluvia de palabras silenciosas un bosque de latidos y esperanzas el canto de los pueblos oprimidos el nuevo canto de los pueblos liberales lo acabas de recordar el bajo arroyo Heró es un referente en la poesía peruana Javier Heró es un poeta paralismático es un poeta cuyos versos cuyos poemas evidencian la voz de un ser humano transparente claro y su poesía es dialogante es como si nos tuviésemos al isolado conversando y conversando como él dice en muchos de sus poemas esa poesía dialógica conversacional nos ilumina en cada instante de nuestras vidas pero no solamente es un poeta paralismático y aquí con esto quiero terminar Javier Heró es la reserva moral que tenemos todos nosotros es el patrimonio moral ético de todos nosotros frente a la perversidad frente a la gritería la canalla que nos envuelve todos los días frente a tantos abusos a tantas mezquindades leamos a Javier Heró él será nuestro mejor acompañante él será el compañero que nos diga como lo escribió en uno de sus últimos poemas hablando del Perú aún es tiempo de recuperar la primavera seamos todos capaces de indignarnos como Javier ante cualquier atropello a las clases sociales más o menos y no dejemos de leerlo muchas gracias el progreso es sin duda alguna un ciudadano ejemplar por su victidez por su felicidad por su consecuencia nosotros todos lo queremos y admiramos a el progreso porque nos ha enseñado que es posible alejar la vida cuando el Perú hace un llamado a cualquier ciudadano aquí está para intervenir en esta mesa Héctor Béjar a quien le vendamos un pañuelo en la parte muchas gracias José Luis por la invitación saludos a mis compañeros de BN que están por allá mis caminuitos acostumbrados a la intestinidad un beso para estos hijos ¿qué podría añadir yo a lo que ya se ha dicho especialmente a lo que el Perú dijo lo único que podría repetir es que a propósito de permanencias seguramente la permanencia de Javier esto es 72 ¿no? ¿ah? 74 años de Javier que sin duda seguirán añadiéndose a muchos otros años más y que mantiene la vigencia no podríamos decir ni siquiera el recuerdo de Javier porque se recuerda a alguien que no está presente alguien que estuvo y Javier está sencillamente con esa sencillez con esa transparencia a la que se ha referido llorando y también como se ha dicho eso contrasta con los tiempos que desgraciadamente vivimos entonces no solamente Javier es un paradigma como poeta lo es también como ser humano y es un patrimonio que necesitamos que necesitamos cada vez más quizás ya no solamente en el sentido revolucionario es decir en el sentido de cambiar todas las cosas sino incluso hablando de manera mucho más conservadora y mucho menos ambiciosa en el sentido de estar presente necesitamos esa presencia esa presencia no será porque sí nosotros la hacemos necesaria y la hacemos necesaria porque la queremos porque probablemente sin esa presencia nos sentiríamos abandonados tristes desalentados y no solamente Javier pensamos en mucha otra gente de la historia del Perú ahora que José Luis ha hablado de estos 200 años menos mal que en el Perú hemos tenido seres singulares yo no voy a mencionar nombres todos los conocemos pero en el Perú no todo ha sido ni todo es nudo no todo es pantano hay también valores y hemos tenido y tenemos y seguramente tendremos tremendos tremendas gente de valor aquí un amigo y compañero este me acaban de entregar antes de esta de esta de este de este acto un libro que curiosamente fue publicado a los a los meses de la muerte de Navidad y este libro que es una antología que se llama Poesía Revolucionaria del Perú una antología hecha por Alfonso Molina tiene miren ustedes en la primera página unos párrafos de Marco Sanna que ya por aquella época tenía si no me equivoco unos 23 años de preso en las cárceles de Franco y es un saludo de Marco Sanna a los jóvenes poetas peruanos que me voy a permitir leer dice versos pisados banderas hablar en plata que el pueblo triste mío nos comprenda después de haber pasado 23 años en la noche de las cárceles y haber pisado dos veces la raya de la muerte os saludo poetas peruanos y comparto el fuego que abraza vuestro corazón e ilumina vuestra palabra no hay fuerza en el mundo que pueda romper el pensamiento y el corazón de los hijos de la libertad en cada esquina de la noche hay una lámpara roja como un farol de sangre que deslumbra los caminos la voz encendida de los poetas del pueblo estoy con vosotros con vuestra gran esperanza seguro de nuestro futuro es agosto de 1962 en marzo en mayo de 1963 moría Gabriel y esta antología fue publicada en enero de 1964 y abre con ese poema que acaba de leer y de grande que no voy a permitir repetir y la poesía es un relámpago maravilloso una lluvia de palabras silenciosas un bosque de latidos y esperanzas el canto de los pueblos oprimidos el nuevo canto de los pueblos liberados de arte poética Madrid 1961 La Habana 1962 yo quiero terminar aquí no quiero decir nada más creo que estas líneas nos explican mucho y son tan vigentes que nos permiten no solamente recordar sino mantener presente como creo que está presente el espíritu de esos tipos gracias sin duda alguna ha contribuido de una manera especial permanente y con fe la presidencia de Nuevo de Cecilia ha trabajado muchísimos años en la vida y obra de Javier y es por la razón que ahora tenemos fundamentalmente una información cabal real de la vida de este gran poeta este que te quiero Javier con ustedes Cecilia Heró Buenas noches muchísimas gracias por esta invitación para celebrar un cumpleaños más de la vida de la permanente presencia de Javier Heró mi hermano el 19 de enero cumple 75 años y es muy emocionante tener esta reunión con ustedes yo me siento un poco caserita de este museo son tan generosos que me han invitado a hablar de Javier y efectivamente como dice José Luis tengo dos ediciones de la vida de la vida de Javier por lo tanto permítanme que esta noche yo no les hable de Javier o sea las personas que me han decidido a lo de su poesía de su vida de lo que sucedió con su muerte yo lo que quisiera transmitirles esta noche es lo que fue en esencia mi hermano Javier no para mí no para nuestra familia sino para mucha gente que lo conoció y que ha escrito sobre él entonces me he permitido hacer una recopilación muy sucinta de algunos párrafos para traerles a ustedes en la dimensión de estas personas y en las palabras de estas personas que han escrito lo que era Javier su personalidad su gran humanismo su amor por la gente su amor por la poesía y por el sí ustedes saben que Javier viajó a Uruguay en 1962 con una beca para estudiar cine y la beca han pasado tantos años ya creo que no cuento dos años pero por pura coincidencia en la provocatoria del año de 2015 dos cineastas ganaron el concurso del Ministerio de Cultura en este momento se están preparando dos películas por pura coincidencia los proyectos eran distintos uno en ficción que lo ganó Eduardo Guillot un cineasta que me con el cual los conozco y he ayudado desde el año 2005 con el proyecto que titula En busca de Javier y en el género documental Javier Corcuera ganó con su proyecto El viaje de Javier por este motivo yo he tenido la necesidad de meterme en el archivo he encontrado documentos inédicos cosas del pasado cosas que teníamos guardados desde que habíamos metido la casa de nuestros padres he recibido fotografías nuevas inédicas y de ahí he preparado para ustedes esta selección que por favor les pido que escuchen para ver si encuentran al Javier que yo recuerdo como normal Javier tuvo un gran amor en su vida que es Adelita Adelita escribió para la revista o de la pluma un texto muy hermoso del cual he sacado unos párrafos sueltos donde ella comenta el momento en que conoce a Javier dice Adelita llena de expectativas y pequeños temores busqué un asiento en la tercera fila del salón para recibir mi primera clase en la Pontificia Universidad Católica del Perú era miope y me hubiera resultado más cómodo sentarme en la primera fila pero mi dividez de adolescente recién salida de las aulas protectoras de las monjas del sagrado corazón y San José de Turín no me lo permitió también era la primera vez que compartía la lección con muchachos del sexo opuesto en esa época 1958 en paréntesis le digo que Javier acababa de cumplir los 16 años los colegios en el Perú no eran mismos salvo aquellos que seguían la reglamentación inglesa o americana había llegado con mucha anticipación al salón de clase pues el curso de historia universal dictado por el doctor Honorio Ferrero un italiano flaco y dudoso como un sarmiento tenía tal fama que trascendía los predios de la universidad cuando por fin entró el profesor el salón quedó en silencio alto y desgrabado como un fideo excesivamente cocido mostraba una piel transparente de pequeño secado al sol al finalizar la clase yo ya estaba completamente sultivada por él no perdí ni una palabra de lo que di tan atenta estuve que se me pasó inadvertida la presencia de un muchacho que había llegado tarde y se había sentado en el pulpitre encima del mío cuando lo noté no me atreví a voltear la cabeza para mirarlo pero pasé la vista por el piso y vi que tenía unos pies enormes más tarde comprendería que en realidad estaban en proporción con su estatura hola me dijo con solitud al terminar la clase yo me llamo Javier ¿y tú? Adela contesté poniéndome toda roja mientras él me miraba serenamente con sus profundos ojos claros me pareció extraño que se dirigiera a mí sin preámbulos sin conocernos en la lima de entonces todavía se acostumbraba a las presentaciones formales ¿comenzó la clase a tiempo? sí ¿te gustó el profesor? sí oye esto parece un interrogatorio y tú no sabes otra palabra que sí otra vez noté que un rubor caliente ascendía hacia mi cara y quedé muera me sentía traspasada por su mirada luminosa que lejos de dar miedo infundía confianza pero tal vez no lo suficiente como para vencer mi timidez paralizante no te preocupes dijo él en tono burro quizás comparecido de mi validez mental no soy tan mal mira mejor cambiemos este tema ¿te gusta la poesía? a veces ¿conoces a Miguel Hernández? no ¿cómo es posible? ¿no conoces a Miguel Hernández? no ya veo que vas avanzando has cambiado el sí por el no mira sueltenme tengo aquí una que he copiado dijo sacando una obra escrita a mano con letras clara pareja de grandes rasgos donde las y alargadas y grandes se provocaban hasta el siguiente renglón esta es fuera menos penado si no fuera es tristísima y de una musicalidad increíble si te agrada te prestaré dinero es un libro importante para los niños ¿sabes? me lo regalaron por mi cumpleaños es que a mí también me gusta escribir aunque claro todavía estoy aprendiendo y lo aprendo de otros poetas de los españoles por ejemplo Machado Salinas y otros en estos días las lecciones me las da Miguel Hernández lo leo todas las noches fijándome bien en cómo dice las cosas y compro algunas poesías para sentirlas mejor las personas como los animales marcamos territorio así que en las clases siguientes seguimos sentándonos en los mismos pupitres para oír a nuestro ya querido profesor me enteré de que mi compañero de clase se llamaba Javier Heró y que había estudiado en el Marca un colegio inglés que tenía fama de ser uno de los mejores de Lima aunque por el alto costo de la matrícula solamente podían acceder a él las familias a su adolescencia Javier no parecía adolecerle las características típicas del cachón común por el contrario tenía un comportamiento abierto sencillo y inalubable más tarde supe que su padre era un abogado poco adinerado pero dedicado a dar una buena educación a sus hijos aún a costa de sacrificios en cada clase Javier me traía una poesía copiada de su libro no existía en la su propia historia y así fui conociendo a Miguel Hernández y aprendí a creer también de vez en cuando me deslizaba un papelito con poesías de Pedro Salinas o de Antonio Machado a continuación voy a leer un texto que yo no conocía fue escrito por J. Barquer en la revista síntesis suplemento dominical de la voz de Huancayo el 14 de mayo de 1978 lo tituló Javier Herón noticias y exceso a Javier Herón lo conocí en el año 1958 en esa fecha ingresa a la facultad de letras de la Universidad Católica de Lima donde inmediatamente comienza a destacar el de sus compañeros por su inequívoca afición a la poesía y al cine sobre todo por el arte cinematográfico el cine club de la Universidad Católica exhibía películas selectas en las salas del colegio Champañá de Miraflores y de la parroquia de Sanicidio a todas ellas asistía regularmente Javier fue en una de esas funciones donde nos conocimos era la sazón un joven alto desarmado sencillo y atento siempre con la sonrisa en los labios así de buenas a primeras nos pusimos a discutir sobre películas libros de autores diversos para ser principiante universitario sorprendía por sus copiosas lecturas e informaciones en los encuentros subsiguientes invariablemente pasábamos una revista a los últimos libros leídos el más reciente de Borges una nueva traducción de Elliot las poesías completas de Pedro Salinas y de Jorge Guillén acabada de llegar autores todos por los que sentía en esos momentos una enorme predilección pues al iniciar su vida universitaria lo habían ganado los gustos y apegos de Luis Jaime Cisneros Javier Zoroguri José Miguel Oviedo y Abelardo Quedro quienes eran severos practicantes de un punto a la poesía refinada idealista y minoritaria pero esto sería por muy poco tiempo porque movido por una incesante preocupación intelectual nada común entre los jóvenes fue metódica y paulatinamente dirigiendo su atención hacia otros maestros y otras enseñanzas se desvibida ya no solamente por la literatura sino también por las cuestiones sociales y políticas por aquellos días como ocurre en los actuales se había propagado entre los escritores y artistas el interés que es la política este interés en verdad tenía su comienzo en los últimos años del régimen dictatorial de Odría así intelectuales y profesores que antes jamás participaran en política y a quienes nunca se les había imaginado militando en los partidos de pronto comenzaban a enrollarse en sus vidas pudimos ver aquella vez a muchos de nuestros maestros Betania Cisneros Mario de Zamora Valdés Luis Medoya Reyes y otros más ingresados al partido demócrata cristiano o Jorge Cuccinelli y Leopoldo Vidal Martínez al movimiento social progresista los alumnos no todos como los docentes también escogieron sus partidos Javier O se inscribió en el movimiento social progresista y desde entonces se convirtió en un brilloso y antiguo militante el primero de enero de 1959 triunfa en la isla de Cuba una revolución surgida a partir de la lucha de liderazgo este hecho heroico y grandioso cataliza la mente y el espíritu de la juventud a fines de ese mismo año toman cuerpos en el seno de la universidad de San Marcos un grupo de poetas que hacía conocer sus versos en los claustros de la vieja casona por razones de oficio Javier O establece prontamente la relación literaria con ellos frecuenta sus recitales sus sesiones sus debates pero rara vez su bohemia ese año y el siguiente fue dicho sea de paso un periodo de intenso trajín poético y editorial en el instituto José Carlos de la calle Huancabelica cerca del teatro segura se realizaban por un mes primera las memorables asambleas de poesía y debate los escritores del cincuenta leían ahí sus versos y explicaban su teoría escéptica estos encuentros lírico-políticos tenían la singular virtud de acercar la poesía al gran público constituido en su mayor parte por estudiantes obreros empleados y profesionales y de hacer conocer la concepción ideológica de los poetas y las palabras de los mismos quiero hacer una anotación porque fue en el instituto Mariani en la calle Huancabelica que menciona este autor donde Javier no asistió a un recital de Rafael Alberti y donde escribió el poema que le dedica al poeta español escrito en su presencia y que lo publiqué por primera vez en mi libro esos años también fueron fecundos en publicaciones de poesía Javier Solaguri era el principal animador de las ediciones de su pequeña Minerva en su taller Los Ángeles allí se imprime cabalmente en pulca edición patrocinada por el Centro Federado de la Facultad de Letras de la Universidad Católica El Río primer librito de Fabián al cual esta noche mis compañeros de mesa han hecho tanta alusión en ese mismo periodo se efectúa también el poeta joven del Perú convocado por la revista Cuadernos Trimestrales de Poesía dirigida por Marco Antonio Coruela En este concurso se consagran los nombres de Javier Herón y César Calvo pues hasta este suceso no tenía mucha audiencia El libro premiado El viaje se publicó al principio del año siguiente Javier estaba cada vez más incluido en las cuestiones sociales y políticas En el mes de julio de 1961 asiste al Festival Mundial de la Juventud que se efectúa en Moscú Vuelve a Lima en el mes de octubre No podemos dejar de recordar la sólida convicción y la desbordante alegría que mostraba en la casa de Washington delgado al referirnos una noche sus experiencias en la Unión Soviética Llamaba mucho la atención la inusual claridad con que enjuiciaba los asuntos del mundo socialista que acababa de conocer No prodigaba el ojo de Catecuna analizaba con frialdad y rigor lógico a diferencia de lo que ocurriera con otros a él no le ganaba el sentimiento sino la persuasión profunda alcanzada luego de una cuidadosa observación de los hechos por eso podría atribuirse en la facultad de hundir bromas y comentarios humorísticos a costa de algún funcionario o burócrata que había conocido en la capital muy cómoda enseguida el más grande deseo de Javier fue viajar a Cuba dos objetos explícitos en el Estado estudiar cinematografía y percatarse de los cambios operados en la sociedad con la revolución y un motivo implícito adiestrarse en las guerrillas lograr una beca partió a la isla en mayo de 1962 por muchos conceptos la personalidad de Javier Heró se distinguió en gran medida de lo de sus compañeros de generación paso a Tomás Gustavo Cajadillo con discípulo del colegio detalla como ese amor por el saber esa inquietud por penetrar en las causas profundas de los problemas sociales le eran inherentes ya desde sus años de escolar la amistad el desprendimiento la bondad no tuvieron límites en él todos los que lo conocieron han coincidido en este punto Washington Delgado resume en frase magistral estas virtudes era bueno dice desde la punta de los dedos hasta el fondo del alma su desapego por la propiedad y por las cosas materiales tenía mucho de inaudito para el poeta los sufrimientos propios e incluso los de sus seres queridos no importaban tanto cuando se trataba de luchar por la inmensa humanidad escribe a mi madre no deben detener una vida la prensa limeña trató de hacer consentir que Javier Heró el hijo de buena familia había sido engañado por los comunistas Javier Heró un muchacho engañado la misma prensa que esto decía no pudo sin embargo dejar de informar que Javier tuvo un talento excepcional que fue el alumno más distinguido tanto en el colegio como en la universidad los profesores y con discípulos del poeta han relevado igualmente su brillante inteligencia su preclado lúcido su preocupación por el análisis nadie era lúcido e informado como él a los 20 años dice esta jadilla era inteligente e ilúcido agrega Oshito de Cade tenía la mente clara anota el poeta Elio Romero los mismos atributos le reconoce José Miguel Oviedo Mario Vargas Llosa Javier Solomir y otros un joven así tan avisado podría ser susceptible de la vida José Luis Gerva Rola profesor de literatura pero compañero en letras de la católica le escribe a Javier desde Buenos Aires y a decirte algo de aquí vi feliz la dolce vita Visconti Rocío Antonioni la aventura Berma créeme que Berma sigue siendo el maestro la fuente de la doncella es insuperable lo mejor de Berma y lo mejor que es que es que es que es saca religión en su gran fuerza creadora su gran técnica aprovechando un tema medieval todo lo que vimos de maravilloso enfoque vivamente horrible está igualado o superado aquí pues Berma nunca llega a ser teatral quizás la veas en mi quiero presentarles un momentito a Luis Boaiza que fue amigo de Javier desde que hermano tenía 18 años seguramente lo conoció a través de Otendo quien era nuestro cariño político escritor y profesor universitario de Europa le escribe en enero de 1961 yo he seleccionado este párrafo porque me impresiona como Loaiza bastante mayor que Javier le escribe a este foro a este adolescente de Marcel Cruz de esta forma tanto Loaiza como Javier quisieron tanto a Cruz que luego en París mucho Loaiza antes de que Javier partiera lo llevó un paseo ayer a la raza de Marcel Cruz dice Loaiza en su banda por coincidencia yo también releí a Cruz durante los últimos meses del año pasado íntegramente solo la prisionera y luego un paseo saltando entre los números su libro no solo permite sino que exige varias lecturas hay muchas Cruz en mi primera lectura yo prefería al analista de su propia psicología al solitario al exaltado ahora he buscado en los salones de los germantes o los verdurinos aquel que mira a los otros al crítico al organismo y yo voto en este momento que he encontrado en la biblioteca de Javier su libro de Marcel Cruz y en las páginas Javier le escribe a Marcel Cruz le agradece por haber escrito esos libros incluso he descubierto un poema inédito estoy casi para terminar de descifrar porque está escrito con la base Javier desde La Habana le escribe una última carta a este señor Loaiza y lo hace sobre sí La Habana 25 de junio de 1962 mi querido Lucho he intentado muchas veces escribirte en todo el público como reemplazar con palabras nuestras caminatas nuestros paseos y conversaciones ¿cómo recordar nuestra vida en París nuestro viaje a Combray a Barreté de Recú ¿cómo no recordar nuestras discusiones de política en tu quinta misteriosa nuestros paseos con Rachel y el pequeño monstruo de mucho amor ¿cómo se escribe aquel parque suspendido con lagos con cisnes con estatuas desaparecidas y palomas leo mucho a Balzac y a Stendhal a Tolstoy y en estos encuentro una tranquilidad inesperada a veces corro por las calles con lluvia de La Habana con ganas de gritar ¡Vivan los compañeros! y no poner Pedro Rojas como el poema de Vallejo sino Javier Leró y Grande Te contaré como gran suceso que vi los rollos filmados por Aces Teng y colores de la segunda parte de Iván el Terrible Es lo más grande que he visto en mi vida encima Corresponde a la fiesta final donde baila y toma No se puede describir con palabras Los colores son delirio y cada uno con una significación especial Esto es la cultura a la que tiene derecho el pueblo Esto representa a Cuba y su revolución y los esfuerzos que ésta hace por la cultura y su difusión Ayer bailó Alicia Alonso y Cede para 70.000 personas Imagínate Esta carta me la ha hecho llegar gentilmente Rachel hace unos meses junto con una fotografía donde Javier está cargando a su pequeño hijo en Perú José María Gutiérrez cineasta español nacido en León y fallecido en la Argentina tendría hoy 83 años Encontré una carta de José María Gutiérrez en el archivo de Javier y también Javier cuando revisó de Europa nos habló mucho de José María Gutiérrez y José María escribe ese seleccionado más párrafo La Esperanza se llama Bert Bert es un americano que conocí una tarde en un plató de la radio televisión francesa hace ya dos años y que al fin llegó a Madrid con una cámara de 35 milímetros una moviola algunos metros de película excelente Dupont 4 y muchas ganas de trabajar Bert y yo estamos comprando toda la película que podemos en colas con la sana intención de rodar unos metros por nuestra cuenta si podemos hacerlo seguramente en mi pueblo más tarde intentaremos convencer a un productor para que nos dé dinero con el que poder hacer la película se trataría de una película hecha con historias de 10 o 15 minutos las historias tendrían una unidad pero cada una de ellas se sostendría de pie ella sola no una forma no ideal pero es la única que tenemos a mano cada historia en caso de no terminar podría distribuirse por separado en fin lo único que nos interesa es poder rodar con un poco de verdad con un poco de libertad sin presiones poniendo en cada plan la misma pasión que tú pones en un verso intentando intentando que plano a plano la historia corresponda a algo tempranable esta es una forma de decir para mí de gran importancia pero no creo que sea la única el equipo entero seremos Ber y yo en alguna historia russiana pero él no puede moverse en la trigo y casi todo lo haremos en el pueblo donde lo vemos si la cosa marcha hasta el fin temo que tú no puedas venir por el dinero de un viaje sin duda nos veríamos pronto la próxima película la rodaríamos en el pueblo Tullio Mora el 12 de mayo del 85 escribió en mi canto Nicopla probablemente nadie excepto él y César Vallejo nos han dado tantas pautas paradigmáticas para resistir a la vida de este país nadie como él y César Vallejo nos han dejado tantas huellas por las que hemos situado a la poesía y a la historia Javier Heró es como Vallejo una ruptura que los franceses llaman epistemológica y nosotros histórica este hecho lo convierte en uno de los mayores símbolos de la literatura mundial de todos los tiempos espero que en estos párrafos hayan podido percibir lo que yo quería transmitir cómo era Javier el amor que tenía por la poesía por el cine y finalmente por la lucha que él destruyó y como estamos recordando el nacimiento de un poeta permítanme terminar leyendo un poeta un poema de otro poeta no de Javier sino un poema que me gustó mucho palabras de Javier Zorobuli leídas en el homenaje de la Federación de Estudiantes del Perú en la Universidad de San Mar a Javier a Javier nadie te nos devolverá Javier amigo nadie nada en tu viviente ser de carne y hueso pero sí tu palabra tu sonrisa tu presencia de hermano crecido de repente pero sí tu palabra tu corazón tu fuente de continuadas aguas verdaderas de purísimas aguas transparentes Javier amigo que tu canto sea entre nosotros entre tu pueblo y tus amigos que tu memoria sea por siempre entre nosotros feliz cumpleaños Javier Rodolfo Moreno es sin duda alguna uno de los más importantes animadores culturales que tiene el Perú porque su intenso trabajo su interacción humana intercente y permanente permite descubrir nuevas voces a través de los jueves literarios que efectivamente Rodolfo Moreno convoca pero esta noche invitamos a Rodolfo para que leo un poema por favor por favor por favor adelante aplausos 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 gracias a a la asustación amigos de Miami por la educación por el espacio el año pasado voy a repetir el poema de la guía ¿sabes? la frase sí soy el mismo con un año más de edad San Javier de la espesura tu canto alado se elevó con fulgores libertarios regándonos la certeza de una patria para todos porque este día fervoroso que alumbró combatiente floreció sobre tus huesos para hacerse aliento diario tu mirada alzó vuelo así del llanto del río como una plegaria rota por un dolor que desgarra pues la palabra sin dientes ni pólvora justiciera solo da de cenar flores y pólvora de las estrellas tu fresca sobre y sin verde una luz clara y sencilla que besaba nuestras llagas y anunciaba la morada palpita limpia y vital en nuestros pechos descalzos como un escudo de fuego y victoria sabrada oíste palabra eslujada y orgorio descajado por las más fétidas sombras y muigras del capital quebraron tu dulce trino y amortajaron tu luz los odios más virulentos y serviles del imperio pero aquí estamos Javier bosques de voluntades con nuestras viejas lágrimas y renovados añeros para beber de tu luz y tallarnos en tu amor aquí estamos multitudes con nuestros sueños al hombro con nuestros amores dignos y arrugadas sangrías siguiendo la clara estela de tu inmolación los años nuestro rojo y cajesta Javier es alguien tu inspirador con el que los oprimidos avivan sus ilusiones engordan sus esperanzas y memoriza sus odios hoy más que nunca Javier buscamos en tu mirada esa fuerza terúrica y esa aurora que nos llama a sembrar pintar a pecho para apurar su llegada donde el pan sonría libre y no existan más sabrientos donde el sudor nos adorne y el trabajo nos tibere donde flamen en las risas y nos engrillen los sueños donde el dinero no mida la talla de las personas y compre ensuciándonos el beso de las doncellas donde hasta las azucenas enviden a nuestros niños y hasta los cansados huesos sean mortales satisfechos por eso Javier seguimos este camino sin vuelta en los hitos que has dejado nombrados con tu nombre con tu sangre asumimos tu palabra con sus verbos amorosos su bucónica fragancia y fervor de mediodía nos colgamos tu sonrisa de pan tierno y solidario de primavera eterna y torrente musical y en tu diario nacimiento nos habrás aflorecido desplazar sonoroso de cada un y de pecho quisieron quebrar tu canto pero más bien lo sembraron quisieron manchar tu gesta pero más bien lo mostraron de los hirgueros sin nido árbol frondoso y fraterno de las cantutas sedientas canto de río fecundo de los biscochitos tristes bien madura y generosa de todos los oprimidos san javier de los biscochitos muchas gracias esta es una voz que viene desde el Perú esencial significa la voz de quienes no tienen voz porque representa además una expresión cósmica y sideral vamos a darles un cariñoso aplauso a Margot Palomino por favor Cecilia querido Héctor José Luis Eduardo y Lebranto amigos amigas todas siempre es un privilegio una satisfacción muy grande poder participar en una actividad donde como en este caso celebramos un año más de vida de un poeta imprescindible de un hombre necesario siempre quisimos aprender una canción especialmente para el día de hoy esa canción escuché al gran Kiri y está dedicado a iniciar caído no voy a cantar no voy a cantar una canción serenatera pero pienso que esa canción es para Javier para todos para todos los que como él han entregado todo de sí para aquellos que son referentes para aquellos que son un ejemplo han caído han caído — how su y arrancarte el acero reduciente de la mañana Que brilló siempre en mi compañero Reduciente de la mañana Que brilló siempre en mi compañero ¿Cómo explicarles, cómo decirles A la tierra y al lado Al hombre pobre y a las mujeres De tu pueblo lo que ha pasado Con sus balas me hicieron agallar tu voz Y arrancar del acero Reduciente de la mañana Que brilló siempre en mi compañero Reduciente de la mañana Que brilló siempre en mi compañero ¿Cómo dejarte si eres el cauce De los ríos libertarios? Si eres el cauce Bañado en sangre Por los gritos de metralla Con sus balas quisieron Agallar tu voz Y arrancar del acero Reduciente de la mañana Que brilló siempre en mi compañero Reduciente de la mañana Que brilló siempre en mi compañero Que brilló siempre en mi compañero Reduciente de la mañana Que brilló siempre en mi compañero En mi compañero Javier Heró Javier Heró Este es una canción del poeta, perdón, es un poema del poeta César Calvo, el gran maestro, el gran músico, Carlos Jaires le pone música, se llama para un gollón caídoso, con mucho cariño. ¿Con qué alas las estrellas? ¿Con qué alas han de cruzar el cielo si tú no vuelas más? ¿Y en qué ramas, de la noche en qué ramas, ha de cantar la luna si tú no cantas más? Tan solo la callada, música de este otoño, un pequeño cadáver de sombra cubrirá. Tan solo la callada, música de este otoño, un pequeño cadáver de sombra cubrirá. En la rama, de la noche en la rama, tu canto que ha callado. Por siempre cantarán. ¿Quién se fuera, tras tu voz, quién se fuera, a perderse en el bosque donde encontrado estás? Tan solo la callada, música de este otoño, un pequeño cadáver de sombra cubrirá. Porque el sol que llevaba, en tu pico avellado, cansó mi tristeza. Sol me lo alumbrará. ¡Gracias! 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 A la asociación de amigos de Jareate, queremos invitar a cada uno de ustedes para que ojalá puedan insinuirse en el patrón de los amigos de la asociación Jareate. Nos hace falta la confluencia de ustedes en los sucesivos actos de este año, porque esta directiva tiene la mejor voluntad de hacer un gran trabajo, pero no podemos trabajar solos, necesitamos a ustedes, vengan, los invitamos para que asistan, los invitamos para que se inscriban como amigos de la Casa Mariana. Señoras y señores, de esta manera hemos llegado al punto final de la semana. Le agradecemos por esta concurrencia, que de hecho no está en la sesión. Muchísimas gracias, muy buenas noches.